Buenos días a todos los amigos Amigos de la Florida Todos los palomones del mundo Aquí está mi palomo azul De robo Aquí está la pareja de blanco Esto no huele aquí, tengo que adaptarlo El verano que viene Me haría un blanco, me haría una azulita Un palomo azul Una buena seducción Aquí está enamorando la otra paloma No sé si huele aquí, robo aquí Un señor huelazo Le va a robar el verano que viene ¡Suscríbete!